Este fin de semana se llevó a cabo la boda entre el comediante Mau Nieto y la doctora Carla Fernández en una íntima ceremonia en Valle de Bravo. Los novios hasta el momento no han subido fotografías de este fin de semana. Sin embargo, los invitados fueron quienes dieron una probadita de cómo fue la increíble fiesta. Recordemos que es poco lo que se sabe de su vida amorosa, pero fue en mayo del 2021 cuando se comprometió con su novia Carla. Mau decidió pedirle matrimonio a su pareja en Puerto Vallarta. Sin embargo, hasta ahora se pudo celebrar su boda. La pareja contrajo nupcias entre la naturaleza, pues en las imágenes que salieron a la luz se puede ver fue adentro del bosque la región en donde estuvieron acompañados de amigos y familiares. El comediante en esta ocasión optó por un smoking blanco con un moño negro. Por su parte, la novia lució un vestido que marcaba su silueta, pues en la parte de arriba tenía un pequeño corsé, mientras la parte de abajo era tipo sirena. Luego de decir sí, acepto, llegó el momento de celebrar y sin duda lo que más llamó la atención fue el primer bars de novios, pues escogieron la canción de regalo de Carla Morrison, la cual fue interpretada por el vocalista de Rake, Jesús Navarro. Dentro de los invitados musicales también estuvo Lula Band, la cual fue disfrutada por todos los presentes quienes celebraron la unión de la pareja.